Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que esta semana la hayan pasado bien. Ya sé que la situación es difícil y que a todos nos está costando mucho seguir en esta... Bueno, ya no sé cómo llamarlo. Cuarentena. Bueno, ¿qué les traigo esta semana? Esta semana me encantaría jugar. Así que, ¿qué tal si nos preparamos unos tableros con juegos? Sí, así como lo escuchan. Vamos a hacer tableros con juegos. Entonces, en este tablero, que va a ser mi hoja, voy a dibujar un juego. El juego después ustedes le pueden hacer de lo que quieran. Pero yo esta semana, como venimos viajando, que fuimos al campo, vimos las patitas, vimos el campo de Mariana y Chibi. Después también nos fuimos a la puna. ¿Recuerdan? El pulvito de... Sí, ese de Purmamarca. Y conocimos el cerro de los siete colores. Y vimos los animales del lugar. Bueno, se me ocurrió que este juego puede recorrer un montón de lugares y de regiones de nuestro país, de la Argentina. Podríamos hacerlo del mundo, podríamos hacerlo, si quieren, del espacio. No importa. O de marcianas. Cada uno lo hace de lo que quiera. Pero yo me gustó hacerlo con animales y con flores, plantas, árboles propios de cada lugar. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar una hoja de las grandes. De las grandes quiere decir que ustedes venían trabajando en las hojitas pequeñas. Si tienen en casa una hoja más grande, mejor. Y si tienen una cartulina, mejor todavía. Bueno, hay muchas formas de preparar los juegos. Por ejemplo, podría ser alguno de estos que yo les estoy mostrando. Pero yo lo que voy a hacer en este, voy a hacerlo sin pensar demasiado. Entonces, miren, voy a hacer que mi juego vaya por acá, por acá, por acá. Sí, fíjense que hizo un recorrido raro mi juego. Ahí. No sé si ustedes ven el dibujo que yo hice. Si no, después lo hacen ustedes. No, pero no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, mamita? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, ya estoy con la cabeza. Creo que la palabra es, tengo el cilindro licuado. ¿Puede ser? ¡Ah! Pues, muy bien. Hice una línea acá. Ustedes no sé si la ven. Después la voy a remarcar. Este... Y voy ahora con mi lápiz. Hago así, fíjense, hice una línea y lo que voy a hacer es como... Hacer un choricito más grueso. Bueno, acá ya tengo planeado mi juego. Vuelvo a decir, hacen el que ustedes quieran. Podrían, y lo voy a hacer de este lado, hacer así. ¿Se acuerdan del juego de la hoca? Bueno, ahí yo podría hacer casilleros y inventar mi juego. También es posible. Esto lo hacen como quieran. Pero hoy estoy como más, ay, la ruta del camino que me lleva por aquí y por allá. Bueno, tengo esto ya preparado y voy a buscar mi lápiz negro. ¿Dónde está? Acá está. Creo que le hace falta sacar punta. En el tachito, ya saben, siempre usamos un tachito para sacar punta y después lo tiramos. O guardan esto para hacer un collage. Bueno, con este lápiz de color, ahora que es negro negro, voy a remarcar y voy a hacer los distintos casilleros. ¿Ok? Lo voy a hacer rápido para que ustedes lo puedan ver fácilmente, pero que no se aburran. Ya vuelvo. ¡Gracias! 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 Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar acá atrás, en el fondo de mi trabajo. Lo que voy a hacer es distintos paisajes de la Argentina. Les mando acá fotos o les muestro. Están variados los paisajes de Argentina. Tienen tantas cosas lindísimas. Les voy a enviar unos videitos que encontré de los 10 pueblitos más bonitos. No son los 10 más bonitos. Son algunos. En Argentina hay lugares preciosos. Como en muchas partes del mundo, obvio. Lo más lindo lo hace la gente, además, yo creo. Pero lo que les quiero decir es que podemos hacer acá un montón de paisajes y de plantas o animales que tengamos ganas. Yo hoy voy a hacer más que nada paisajes. Y lo voy a dibujar con el lápiz de hielo directamente. Así ustedes lo ven. Y después los voy a colorear. Los puedo colorear con marcadores, con lápiz. Quieren pintar con acuarelas o mezclar técnicas también. Pintar los fondos con un acuarelo en el mismo color. Bueno. Yo lo voy a hacer. Se los voy a mostrar en cámara rápida. Y así ustedes lo van a ir haciendo a su estilo. ¿Hay que hacer solamente el motivo este de la Argentina? No. Lo pueden, como les dije antes, lo pueden hacer con cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Quieren hacer un tren fantasma, por ejemplo? ¿Quieren hacer un viaje por Egipto y hacen las pirámides y hacen momias y está Tutankamón también? ¿O por ahí quieren irse al espacio y se encuentran varios planetas donde pueden ir recorriendo con distintas naves o distintos cohetes? ¿Qué tienen ganas de hacer en su juego ustedes? Yo les propongo este. En esta clase recuerden, solamente hacemos el tablero. La semana que viene vamos a hacer todo lo que es las fichas o las cartas o todo lo que le queramos agregar a nuestro tablero. ¿Sí? Todas esas cosas que podemos ir pensando. ¿Qué les parece? Bueno, yo me pongo a dibujar y después les vuelvo a saludar. Bueno, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!